Hola a todos y bienvenidos, hoy os traigo una nueva serie de gameplays, se trata de World Facing The New Order, este es el tercer World Facing que subo y me falta subir un cuarto pero bueno, es el subir un poquito más adelante, este no sé, cronológicamente no sé en qué orden va de los tres que tengo subidos creo que debe estar entre The Old Blood y World Facing 2, pero no lo tengo muy claro, si alguien en los comentarios me quiere poner más o menos en qué orden van pues agradecería para tener un poquito claro sobre todo la historia, así que bueno, pues vamos a comenzar el nivel de dificultad, como sabéis, siempre pongo a la mitad y si más adelante me resulta muy difícil que posiblemente sea así pues ya decidiré si bajarlo o intentarlo huir otra vez hasta que consiga las misiones, así que nos ponemos a ello en mi sueño vuelo a barbacoa, cuigo a los niños y a un perro y veo a alguien, creo que veo a alguien vale, ese está ambientado en el 146 vale, pues nada, ahí vamos yo me voy a ir asalando ay, por Dios necesita herramientas, el armario está junto a la puerta de la cabina ah, vale esas cosas me haces que decir, claras, campeón que sí, joder, que ya voy la madre que te parió maldito ser fabuloso capital, pero perdemos altitud debemos soltar peso, iremos derechos al mar vaya a la bodega de carga y tírenlo todo por la escotilla ¿y cuál es la bodega de carga? ¿será por aquí? sí vale, lo dejo unos segundos para que lo podáis leer le das al pausa para que lo quito rápido para no perder mucho tiempo a ver, por aquí, la bodega, sí a la que tengo que tirar vale, ¿y yo qué coño pinto aquí entonces? ratón 3 ah, vale vale, vale, ya voy, ya voy, joder ay, el cochecito, qué pena venga, ya está, ya no queda nada pero en total estamos planeando por esa estamos encima del agua ya joder igual tengo que cambiar los controles porque, hostias joder, pues vale, me parece entonces si hablo de complejo de calavera este debe ser o sea, el orden es de Old Blood que es el anterior que he subido después este después World of Racing 2 que es el primero que subí vale, ¿y yo qué hago? suba la torreta Blaskovic vamos, apunte bien y cuidado con los nuestros ¿dónde está la torreta? perdían varios enemigos mis escoltas están abrumados escotilla abierta a la torreta abroches el cinturón y empiece a disparar pero que escotilla ¿dónde? ah, joder, esto vale, vale nos metemos ya en caña venga hostia hostia, yo qué malo se me da esto uy, no, si es el mío vale, yo no sé ni de cuál tengo que disparar no, no sé, no joder hay muchos no veo nothing joder a ver, a ver, a ver es que ya no sé ni cuáles son los míos a ver, los malos son los que tienen como la cola en rojo a ver la madre que me dispare, dispare pero adien ¿dónde? ah, esto hostia vale, pues vale, ha sido culpa mía sí, lo reconozco ¿qué le decimos a la muerte? not today uno solo dame 5-6 ¿qué dices? condor 9 aquí buitre 1 me están empujando aparten negativo buitre 1 tenemos un grave caso de guiñada adversa debemos salir de la formación háganos sitio percus afirmativo randal no es curioso ah, bailarina recoja el radar con la palanca junto a los pilotos intermitentes muchas gracias capitán a ver, a ver qué pasa ahora por ahí está prendo combustible hostia adiós adelante condor 9 mierda un transporte de tropas condor 9 vamos adelante condor 9 aquí condor 9 ¿quién habla? 109 aerotransportada muy bien pipiolo escuche y preste atención bien ¿ve el timón del piloto? sí señor bien quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted no lo gire ojo mantenga lo recto solo debe llevarlo hacia el pecho sí señor creo que funciona nos estabilizamos bien soldado Wyatt necesito que haga una cosa más por mí señor guau aquí vienen más enemigos abro la escotilla de la cabina va a tener que mantenerla abierta luego haga lo que yo no jodas que pretendo me tengo que tirar hostia dios mío guau que jodido que tengo cuidado Vaya plan, ostias Buah Ostias Ha reventado un avion, no? Si no detenemos a Calavera Ahora perderemos esta oportunidad para siempre y la guerra Si Gordon, le oigo Mire, tengo que irme Se acerca al complejo de Calavera Bando de la OAS, corto Condor 9, corto Agárrese las pelotas, Blasco Pero sin odio nada Buah Esto no va a acabar bien Agárrese Es el amanecer Del 16 de julio de 1946 Todo se ha ido a la mierda La maquinaria belica nazi Y avanza asombrosamente No los alcanzamos Nuestras tácticas fallan Nos superan en todo Nadie sabe por qué La gente se desespera Yo no Vengo a ver a un viejo mío Y a ajustar cuentas A cambiar esta Buah Que mala situación Mayday Mayday ¿Hay alguien ahí? Pergus Informe de situación Blasco Aquí vamos De mal en peor Estamos atrapados en un avión Mientras una infernal bestia blindada Se nos intenta comer Va en serio Tengo el mismo problema Estoy rodeado de chatarro ¿Es usted de serie ahí? Haga señales con las luces Blasco ¿Puede ver la luz? Vaya chapa de esa luz Si señor Les veo ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición Aquí estamos atrapados Pero si puede llegar a la torreta De la cabina de ese avión Que ahí quizá pueda matar a la bestia Las aromas cortas seguro que no valen para nada ¿No puede beber nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua Y todo irá bien Buen plan, fermusa Voy para allá Vale, ehhh Pues esto va a ser jodido Y por donde salgo Ah, vale A ver, a ver, a ver Me cago en diez Que me salgo Ay, coño Que hay fuego Joder Mira que te doy, eh Mierda Estoy muerto Joder Pensaba que no iba a poder pasar En fin En fin A ver si esto carga rápido Empezamos bien el juego Vale, ahora sí Y ahora me meto A ver si no me equivoco de camino Hostia, ¿no sube o qué? Vale, ya A ver A ver, a ver dónde tengo que ir Es que no sé dónde estaba ¿Qué es aquel? Hostia Es que no me acuerdo dónde ¿Por aquí? No, 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 no Que me quemo Va a ser que por aquí no Vale, ehhh Ah, allí es Vale No puedo avanzar Ahora Vale, y ahora Arriba Menos mal que el Blasco este Parece que tiene Que es medio anfibio Porque no se ahoga Con cuidado No hagas ruido, campeón Bien, bien, bien Pero es que había otro, eh A ver... Ah, no, parece que ya está Vale Me parece que había otro Que había subido hacia arriba ¿Qué cojones será eso? ¿No tengo más armas? No, un cuchillo ¡Nos ha salvado! ¡Capitán Blaskovic! Calma muchacho Muy bien Escuchemos Hay tres nidos de ametralladoras En esas trincheras de ahí La unidad no avanzará Sin que lo vas a creer Así que... Quiero que... Si habrá paso hasta esas trincheras Y acabe con mis armas Usted corra tan rápido como pueda Justo por el medio Nosotros le cubriremos desde aquí Bien Y póngase esto Le informaré desde nuestra posición Chicos, listos para abrir fuego de contención Vale, pues... No va a ser nada fácil Buah, buah, buah Me van a matar ¿Pero qué pasa, colega? ¿Me habéis dejado seco? A ver, ¿por dónde tengo que meterme ahora? No puedo pasar, vale Tranquilos, eh Tranquilos todos Que mira que me... Me pego un cabreo aquí Vale... Voy a coger aquí cosillas Si las hay ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? No, pues es... Pensaba que habría una persona aquí pegando tiros No, por aquí no se puede meter uno Eso es el exterior Pues... no sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, tengo que irme a granadas Vale A ver, si puedo hacer aquí algo No Es simplemente tirar la granada y... Vale, si rebota pues por dios doy Perfecto Buen trabajo Blasco Necesitaremos ese respiro Ya tenemos bastantes problemas con esa máquina de guerra nazi andante Ese condenado pisoteador Ah, tengo que tirarlo por aquí Una entrada al búnker del acantilado Allí hay cañones que tiene que eliminar Me llevo la unidad por la playa hacia el complejo Muy bien, escuchen Al capitán Blaskovich Le ha parecido bien abrirnos un camino Vamos a salir Y ustedes serán tan amables de no dejar que el pisoteador les dispare o les mate ¿Entendido? Mantén... Mantén pulsado Alt, izquierda Y S No, no Ah, no, no, que es... Alt, izquierda Y S A ver, a ver, a ver, a ver Para asomar por debajo Pero... No, no puede ser Ah, no, era el... Joder, yo estaba usando el shift También soy idiota Eso es otra cosa Ya está, ha muerto de un tiro en el pie Qué triste, tío Ah, no, no, sigue vivo Vale, vale Y ese, yo digo, muy triste es, eh No sé si queda alguien por ahí Sí, no No, es un casco Eh, Blasco Ese pisoteador parece estar acosando la línea de trincheras Pero no marcaste balas Las armas pequeñas son inútiles con esa cosa Lo hemos intentado Hostia A ver, a ver, a ver Ah, aquí arriba hay otro Hostia, pero, pero, ¿qué está pegando ahí? Ey, ¿a dónde vas? Venga, asoma Ey Vamos Asoma la jeta, cabrón Pues nada, tendría que ir para allí Hostia, ¿qué, eh? Pero... Buah Esto es jodido, eh Vamos a ver Vamos a ver Con cuidado de que no Nada me haga daño Me da miedo hasta Hasta levantarme Pero con toda esa electricidad A ver si me va a quedar frito Como asome un poco la cabeza Anda, mira, aquí hay otro más Tiro por aquí a ver qué pasa Nada, es simplemente para dar la vuelta Vamos a ver Este de aquí tiene algo Subo también con cuidado Sigilosamente Vale, y aquí ya un poco más tranquilo Bueno, solo un poquito ¡Hostia! Me encanta como las cosas flotan a veces A ver Aquí hay una torreta Sí, pero parece que está No funciona Igual esta no me la tengo que cargar Pues nada, entonces continuamos A ver Con cuidado Uy, aquí nada Esto está cerrado, entonces Tengo que salir por aquí Me agacho de nuevo A ver Cojo vida Con cuidado que pone aquí Actun Pues... Me están disparando Pero no veo quién Tiene que ser detrás del fuego Voy a coger esto Ya está A tomar por culo ¡Epa! Aquí un arma Bien, 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 bien Esta será de sigilo Por dios, que me digan que sí Esto no sé si tengo que ir corriendo o no Bueno, se meto a la trinchera Aquí está el mejor cubierto ¡Hostia! O sea que no sé Qué camino de coger Vale, acaba de hacer uno todo guardado O sea que... ¡Hostia! Cojones Ya olvidaba los perros en este tipo de juegos Me cago en él ¡Pero esto se mueve! Espero que en ningún momento tenga que acabar con esto Porque telita Eh... No me gusta un pelo Espero que en algún momento pueda yo utilizar uno de estos Eso sí que va a ser divertido ¡Coño! Eh, eh, pero como me ha mandado tan lejos, campeón O sea, me ha mordido del perro y me ha mandado a 20 metros ¡Jesús! Vale, por aquí parece que voy bien ¡Epa! Yo he preocupado las flas que tenía y no he mirado hacia delante Fallo mío A ver, a ver Pero aquí es donde estaba antes No, no, no Ese es otro sitio Vale, vale, va bien la cosa Va bien, va bien A ver... No sé si me quedaba uno Sí, queda alguien A ver, pero aquí hay armas... No Vale, hay alguien y sabe que estoy aquí ¡Ey! ¡Ey! Aquí está, mírales ¡Vamooos! Este arma me resulta muy... Que tiene como balas muy frágiles O sea, poca potencia de tiro, básicamente Vale, me quedo sin arma No es la guerra, es la ruptura de los siete sellos El apocalipsis Vale, dos armas no tengo interés de utilizar Aunque... Se apunta bastante peor Vale, un comandante menos Vale, este arma ya tiene más potencia Esta era la que utilizaba en el otro Worldfest Este en el de... De Old Blood Y me encantaba Aunque la verdad que toda arma Si es un poco... A mileramente potente Me vale, o sea... Lo que necesito es que sea potente y... Que tenga un cargador grande, por ejemplo Al final, si tienes que estar continuamente cargando Es que pierdes muchísimo tiempo Y no siempre lo tienes En este tipo de juegos Vale, oipa Me vuelvo a agachar A ver, a ver... Bueno, esa cosa sigue por aquí La tengo... ¡Hostia! Aquí es mucho más grande de lo que pensaba Elimina a los comandantes Si ya me he cargado a uno A ver... No lo he matado Joder... Mierda, me voy a meter de aquí detrás ¡Vamooos! Bien, 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 bien ¡Ey! Mirale, que simpático Como estaba ya acercándose ¡Eso es el hombre! Se que estas ahí... Joder... ¡Me cago en su puta madre! ¡Vamooos! ¡Pero tío, muérete ya! me cago en mirar a quien no se si le he matado o no le he matado joder que de peña ha salido así en un momento pensaba que había dos o tres personas pero aquí había medio batallón vale, alguien más este arma tiene bastante retroceso cuesta apuntar bien vale, aquí hago que hacer tenemos aquí bastantes bombas bueno, tenemos vida pero no, nada, no hay camino tenemos aquí un casco granadas tengo de a tope más armas más casco, munición cago en su leche vale, en este juego no se por qué me cuesta mogollón apuntar en comparación con el con otros Wolfestings a ver que os estoy bien, hijos míos cago en la leche vale, parece que está todo tranquilo por aquí no, no está tranquilo vale, vamos a ver me voy a meter aquí detrás vale, vale, vale bien, va bien, va bien guau me cago en Dios que me rompe la caja estás loco o qué vamos a ver vamos a coger munición que no es que me han dejado ni tiempo bien, 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 bien a ver que tenemos por aquí el comandante ya está creando malvas bien, bien, bien tenemos ahí cogido una bomba como si fuera hace cuatro dinamita o algo así vale, y ese hace cuatro será para la cuerda efectivamente y este arma me gusta, me gusta mira, primero voy a meter aquí la bomba ahora salgo cojo este arma no, no, no tengo que dejar el pulsado eso no preocuparse amigo mío aquí Blasco lo hace todo a ver vale me han cazado ya bien, bien, bien este arma me gusta es buena eh, te he visto bien, bien, bien bien vale voy a coger aquí cosillas a ver si hay algo munición vida o mapas vale, vale, vale yey pensaba que no te lo había visto eh quería sorprenderme mira, que te ha servido cabrón buah pedazo de armas tengo por aquí había aquí armadura sí vale, ya está a ver tengo 57 varas a lo mejor la puedo cambiar por esta como se tira como se tira el arma vale, y esa está nueva 250 varas perfecto eh, que había por aquí ah, bueno, nada vale, no sé muy bien el camino que debo coger si tengo que ir por aquí o por el piso superior así que nada vamos a dar aquí una vuelta a ver si vemos algo bueno, vida eso sí interesante también se puede bajar ah, pero bajar es luego volver a subir o sea, nada que entonces todo igual vale pues entonces sí que habrá que subir al piso superior que se sube desde aquí eso es y a ver a quién vemos por aquí de momento va está tranquilo a ver hasta cuándo si justo hablaba yo vale me parece que hay otro ahí ¿qué? cobarde flasco hemos dejado atrás al pisoteador nos estamos acercando a la pared de la cantilado justo debajo del complejo de calavera vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir pues no sé qué pretendes que haga yo suficiente lío tengo aquí no bueno, tranquilo que ya me pongo nervioso muy rápido vamos a ver el casco no puedo coger qué carrones vale pues nada me parece que hay si se caes para arriba sí seguimos subiendo seguimos subiendo me cago en de todo que hay ahí a ver a ver hay mucha gente hay mucha gente ¿qué te he visto? a ver a ver a ver que te he visto cabrón a ver con mucho cuidado no hay nadie que raro a ver no, pero esto no tiene salida tiene que ser entonces este otro efectivamente guau mierda me he quedado sin munición hostia puta pues nada eeeh ¿qué le vamos a hacer? ¿onde vas? bandido bandido guau voy a acercarme un poquitín a ver que más queda se ha quedado uno que raro se me hace vale pues nada sigo subiendo y donde están guau mierda joder vale vamos a ir uno a uno a ver si podemos vale eh coño tengo uno aquí ¿qué haces? vale me parece que sigue vivo vale parece que si están muertos a ver cojo munición vida importante muy importante parece que está todo por aquí tranquilito un trabajo tremendo capitán vamos por la mitad de la pared del acantilado casi estamos en el complejo nos vemos arriba blasco guau que simpático que bien se llevan todos vale de momento lo vamos a dejar aquí para que no se haga un video demasiado largo ¿qué ha pasado aquí? un avión armadura tengo a tope vale lo vamos a dejar de momento aquí para como inicio de serie yo creo que ya está bastante completo hemos visto un poquito de historia y nos hemos ya metido en situación complicado la verdad al final me está costando un poquito hacerme al tipo de armas en comparación con el último golfersing que he subido que es el de All Blood que eran las armas más sencillas de controlar no tenían retroceso y ¿a qué tengo que controlar eso? pero bueno para empezar no está nada mal espero que también os haya gustado este principio de serie y pues eso de suscribiros comentar todo lo que queráis y dadme like y por supuesto quiero recomendaros el canal de Rottenmine y Crazy Felony ambos tienen subido Wolfesting en el caso de Rottenmine tiene el Wolfesting 2 y Crazy Felony tiene el Wolfesting The All Blood que es el último que he subido yo ambos ya sabéis que con comentarios y completamente subidos y que se disfrutan muchísimo porque son unos grandes grandes youtubers unos profesionales jugando y comentando y que es que te deja pegar la pantalla así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo amigo hasta pronto